Carrera de velocidad se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Urbana para Varones J. Antonio de León Borilla, de la cabecera departamental de San Marcos, donde participó la comunidad educativa en varios hits. Los estudiantes más rápidos ganaron la prueba. Pues el día de hoy iniciamos con actividades de aniversario. Tenemos la carrera de relevo de atletismo. ¿Qué otras actividades van a desarrollar ustedes con motivo de un aniversario más? Tenemos la próxima semana la elección de la niña J. Antonio de León Borilla y también tenemos la elección de la niña Deportes. Y también tenemos lo que es la Alborada el día 12 de este mes. Y es importante, ¿verdad?, la práctica del deporte y sobre todo, pues, planificarlas en las actividades de aniversario. Sí, así es. El deporte es muy importante, especialmente para los niños y en estas épocas, donde a veces los niños se dedican a hacer otro tipo de cosas, pero el deporte, ante todo, es muy importante para que ellos puedan estar específicamente muy bien de salud. Los niños, todos alegres y esperando su turno, aunque activos por momentos, se mantuvieron atentos a su turno, donde buscaban el primer lugar. ¿Cómo te está pareciendo esta actividad de aniversario? Pues, muy bien para mí. ¿Cómo te ha ido? Este, bien, quedé en primer lugar, es lo bueno. Bueno, ¿y qué tal con tus compañeros? ¿Cómo se ha ido? Sí, nos llevamos bien. ¿Qué le querés decir a tus compañeros? Que compitan más y que se esfuercen, así pueden ganar el primero. Serán varias actividades las que se desarrollarán con motivo de un aniversario más de fundación, entre las que destacan elección de Niña J. Antonio de León Bonilla, Alborada, entre otras. Reporta RJ Rosco.